El próximo domingo en punto de las 9 de la mañana se efectuará la séptima edición de la carrera campo-travista de Santa Marta de Bárcena, donde en un principio se manejó que la premiación sería de 17 mil pesos a repartir, pero ahora aumentó a 21 mil pesos. El coordinador de esta competencia, Pedro Velázquez, indicó que esta justa pedestre se ha convertido en una clásica del atletismo oaxaqueño. La carrera tiene un recorrido de 16 kilómetros, donde los corredores pasarán por arroyos y en ocasiones por caminos de lodo, lo que hace más extrema la prueba. Pedro Velázquez señaló que en ocasiones se han registrado incidentes, tal es el caso que algunos se pierden en la ruta, lo que provoca que pierdan tiempo para regresar a la carrera y para evitarlo, se cuenta con el respaldo de varias personas a lo largo del recorrido para orientar a los atletas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. ¡Gracias!